El presidente del sindicato de la Contraloría, Carlos Saavedra, aseguró que los 2.400 trabajadores de la entidad están en el limbo y no saben a dónde serán trasladados. CMI revela imágenes del trasteo que preparan los empleados de la entidad. Escritorios completamente vacíos, cajas llenas de documentos y equipos tecnológicos, computadores listos para ser guardados, funcionarios empacando sus cosas. Ese es el panorama hoy en la Contraloría General de la República a cinco días de que se venza el contrato de arrendamiento. Poco a poco los siete pisos de este edificio, en donde funcionaba el ente de control desde hace un año y medio, se convierten en un lugar fantasma. Estamos 2.400 trabajadores sin tener sede donde labrar, con todas las implicaciones legales que eso implica, porque es no desarrollar nuestra labor constitucional y misional. Y como jurídicamente se dice, si usted no presta el servicio público para el que él fue nombrado, pues no hay salario. Justamente en horas de la mañana, el defensor del pueblo, Jorge Armando Talora, llegó hasta los juzgados de Paloquemago en Bogotá para radicar una tutela, con el fin de que se garantice el funcionamiento transitorio en dichas instalaciones por un tiempo, hasta que la Contraloría y el Gobierno Nacional ubiquen un lugar adecuado para trasladar la entidad. Preservar la normal marcha de la administración pública. Segundo, reclamar el derecho fundamental de los trabajadores. Y tercero, el derecho al debido proceso que tienen quienes están siendo investigados en la Contraloría. Y la tutela va dirigida ante los propietarios del inmueble que están exigiendo la entrega a partir del 1 de enero. Actualmente, la Contraloría General adelanta 661 procesos de responsabilidad fiscal, 196 de antecedentes, 15 indagaciones preliminares, 150 procesos de cobro coactivo, 8 procesos administrativos sancionatorios en segunda instancia y 2 procesos disciplinarios en segunda instancia. Gracias por ver el video.